Y tenemos una imagen, una imagen de archivo, una imagen desde un dron de la parte del muro, donde uno de ellos, una de las secciones de los muros que contenía las aguas allá en la provincia de Santiago Rodríguez, bueno pues ha colapsado, vamos a ver la imagen para que nuestros amables televidentes, bueno esa imagen es del río Yaque, eso es en el puente que queda en Montecristi, en la salida de Montecristi hacia Dajabón, ya casi llegando al delta del río Yaque del Norte, a donde penetra a las aguas del mar, del océano Atlántico, el río ahí se puede ver que está bastante crecidito, los que conocemos esa zona sabemos que normalmente esos árboles no están tan cubiertos sus troncos, así que vamos a estar atentos en Guayubín y toda esa zona, ya que el propio Centro de Operaciones de Emergencias ha reportado que a primeras horas de la mañana de hoy esta presa, o sea uno de los muros de la boca de dos ríos, una presa en contra de la cual hubo una cantidad elevadísima de protestas de ambientalistas y locales y ahí está. Vamos a poner la imagen de nuevo para que puedan ver cuál es la empresa, esto es un proyecto conjunto con aparentes fondos de EGI y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, estaba a cargo de la empresa IDC Construcción, ahí está el llamado, IDC Construcción, ¿qué otras presas, qué otras obras neurálgicas peligrosas ha construido IDC Construcción? ¿A quién pertenece? ¿Quiénes son los propietarios, los accionistas? ¿A qué políticos está vinculada? ¿A la empresa IDC Construcción? ¿Dónde está la supervisión? ¿Qué empresa por encima de la IDC Construcción supervisó la obra de la presa Boca de los Ríos? ¿Cuáles son las sanciones que establece el contrato entre EGI, INDRI y el Estado Dominicano con la empresa IDC Construcción? Porque estamos hablando de algo grave, se imaginan que ya esta presa estuviese en funcionamiento total y que estuviese muy, muy elevado el embalse y que de madrugada se rompa uno de los muros y que no haya tiempo de avisar y de evacuar a las familias que estén en las márgenes de las zonas de impacto de dicha presa de Boca de los Ríos, estuviese al pecho el ahogado. Ya hay cinco familias afectadas, así que nosotros entendemos que necesitamos, merecemos explicaciones quiénes son IDC Construcción, qué otras presas ha construido, qué otras obras, no necesariamente presas que tengan problemas de infraestructura, porque déjenme decirles que si este muro cayó, definitivamente algún problema tuvo que haber, pero también exigimos, queremos saber cuál es la compañía que se encarga, para que ustedes sepan, este tipo de obras se contrata a la persona que gana la concesión del contrato, pero por reglamentación tiene que haber una empresa por encima que es la que se encarga de revisar todo, se llama Supervisora, así que el pueblo dominicano espera explicaciones porque estamos hablando de que se podría eventualmente estar jugando con vidas de dominicanos. Saludos cordialísimos, esto es Dígame Usted. Dígame allá, gota, para allá. Hoy es viernes, oye qué raro, el viejito Arias todavía está sobrio. ¿A qué hora es que abre Bolívar? Oye, él cayó en el gancho, cayó en el gancho, él sabe dónde está toda la bementina. Dime de ti, viejito Arias, qué bueno escucharte. Oh, ya sé, hay unos muros de eso, yo no voy de acuerdo con una cosa que es de maestro para que... ¿Verdad que tú eres maestro constructor y sí sabes de lo que estás hablando? Porque el que está arriba va a hacer cuenta de que está abajo. ¿Qué cosa? Pero yo creo que hay muros de eso, que lo hacen provisional para desviar ese río. Sí, es cierto. Luego cuando la presa está funcionando, pues se quita ese muro porque ya tiene todo hecho. Sí, que es para cerrar el flujo del agua para poder trabajar. Pero parece, no sabemos si ese es el caso. Es bueno que desde que se comience se sepa lo que se está haciendo porque primero es un peligro. Yo me recuerdo, es más, yo me recuerdo cuando comenzaron a cumplir que nadie quería que lo hiciera porque se iba a ir y se dio ya que se iba a contaminar esto, pero lo hicieron. Y con respecto a la policía, no va a dar trabajo como para arreglar a la policía. ¿Y cómo? Con la misma gente. ¿Usted se recuerda? Esa mujer que le robó la cartera. Y cuando fue al cuartel, estaba la cartera y muchísima más. Ay, sí. En el rollo de la letrina. Ay, sí, sí, sí. Cuartel. Claro que lo recuerdo. Tú sabes que bomberos nunca se van a pisar las mangueras. Escuchamos. Bueno, que si, por ejemplo, se va a gastar un dinero, por ejemplo, la policía, por Dios, que no se siga votando. Cuando llegó el barrio seguro, todo el mundo creía que estábamos seguros. Así fue. Entonces, estaban tan inseguros que los policías que llegaban de todas partes le quitaban a la mujer y a los hombres de los pobres. Qué barbaridad. Entonces, ya para terminar, es bueno que cualquier cosa que se vaya a hacer, tenga el pueblo, los que saben, por lo menos, que estén activos, que estén informados, para que nos informen a nosotros. Gracias. Bueno, un abrazo sincero. Está hablando el viejito Arias, maestro constructor, septagenario, una persona de casi 80 años que sabe muy bien de lo que está hablando. Esto, entiendo, las concesiones casi siempre quedan entre personas vinculadas al gobierno de turno. Creo que hay que investigar esta compañía, esta empresa, y sobre todo la empresa supervisora, porque esto está hablando de que a partir de ahora se va a tener la duda constante de la posible peligrosidad de esa presa boca de los ríos en la provincia de Santiago Rodríguez, que estaría, bueno, pues poniendo en peligro muchas, muchas comunidades desde ahí hasta el norte y el noroeste por el curso de dicho río y también el curso del río Yaque del Norte.